¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de mantenimiento. Hoy, como cada lunes, vamos a ver qué cositas van a desaparecer del juego y qué cositas nos ha mencionado Nelmarle que van a aparecer mañana, pero como siempre, mañana en el vídeo de novedades las revisaremos lo más profundamente posible, porque ya sabéis que en este tipo de actualizaciones o en este tipo de publicaciones que hacen en el foro oficial, pues bueno, no nos desvelan absolutamente todos los detalles que vamos a encontrar en la actualización. Así que sin más, si queréis estar atento a todo el contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross, por favor, suscribiros al canal que no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis, y también dadle un pedazo de like al vídeo y compartid el vídeo con vuestros amigos. Nada más, nos vamos directamente al foro oficial de Nelmarle porque abrochamos los cinturones que vienen curvas. Se viene una noticia que, sinceramente, no me esperaba... a ver, me esperaba, pero esperaba que no fuese de esta manera. Y es que, bueno, yo tenía otros planes en mente, yo pensaba que iban a llegar el contenido de una forma distinta, pero oye, la verdad es que tampoco es que me haya equivocado en exceso, está muy claro lo que va a ocurrir. Sin embargo, pues bueno, no entraba dentro de mis cálculos, aunque me viene mejor, me viene mejor para lo que quería hacer. Como siempre, ya veremos qué acabo haciendo, pero me viene mejor para lo que quería hacer. Así que sin más, nos vamos directamente a la publicación del foro oficial donde tenemos el anuncio de mantenimiento, y tenemos, ahora sí que sí, el anuncio de Denzel. Ya sabéis que este personaje apareció justo antes del festival de Merlin, en forma de banner, en el cual, con tickets, íbamos a conseguir al personaje de forma totalmente garantizada, aparte de, obviamente, poder conseguir una serie de monedas, ya sea de platino, de oro, etc., en un banner bastante jugoso en este caso. Y es que si tenemos exactamente el mismo banner que en JP, vamos a tener un banner del 6% de SSR, con la única pega de que prácticamente todos los SSR del juego, a excepción, obviamente, de los festival, y no sé si estaban los Disasters, van a estar dentro de este banner. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te puede salir Riamore Verde, pero también te puede salir el Sariel. En cualquier caso, si por lo que sea te salen SSRs, ya estás de enhorabuena, porque son medallas de Super Awakened que siempre nos van a venir muy, pero que muy bien. Y sin más, vamos a poder conseguir a Denzel, supuestamente, insisto, totalmente gratis, dado que es un banner de tickets que conseguiremos mediante el login. No sé si habrá algún tipo de misiones especiales para conseguir más tickets, o simplemente serán todos por el login, pero al fin y al cabo, a darle caña, un banner gratis, donde conseguiremos medallas, ya sea de plata, para nuestras potis de estamina o de oro, para el Super Awakened y de platino también. Así que, mejor que mejor. Lo conseguiremos a level 80 y Full Awakened, así que nos ahorramos esos materiales, cosa que se agradece. En el caso de que lo consigamos, es decir, en cuanto lo saquemos, básicamente, pues haremos el análisis del personaje, porque, sinceramente, no tengo ni idea de qué es lo que hace, pero me gusta. Lo que es el diseño del personaje me gusta, así que le echaremos un ojo. Luego, aquí tenemos los nuevos eventos, que, como estáis viendo por aquí, sale de cabeza de cartel o sale anunciándolos Merlin. Vamos a aprovechar para hablar de esto ahora, porque si no me voy a ir por las ramas, y es posible que se me olvide. Merlin, la semana que viene. Es decir, este martes no, mañana no, el martes que viene Merlin. ¿Por qué? Porque en la versión JP lo que pasó fue exactamente lo mismo, y ya estamos acostumbrados que justo antes de un banner festival, lo que nos ponen es, una semana antes, un banner de tickets, con esos tickets vamos a poder tirar en un banner de forma totalmente gratuita, y, básicamente, conseguir medallas de Super Awakened o personajes. Así que, sin más, repitiendo la misma historia de siempre, va a desaparecer Meliodasmo Asalto, no esta semana, sino la siguiente, y encadenaremos directamente con el festival de Merlin Chiquita. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que nos vamos a quedar sin diamantes, todos aquellos que queremos tirar o que queráis tirar a Merlin Chiquita para el banner de la collab, porque yo pensaba que iba a pasar exactamente lo contrario, que aprovechando para así darle un respiro a los jugadores y dejar un descanso entre festivals, es decir, no sacar directamente el festival de Merlin y sacar antes la collab, sacarían la collab este mismo martes, bueno, este mismo martes no, al siguiente, y así tener un mes y medio de diferencia, bueno, un mes y medio, medio mes, mejor dicho, de descanso entre festivals, que yo creo que es algo que los jugadores piden. Hay mucha gente que le da absolutamente igual, y que dice que es un festival esquipeable, pues bueno, esquipeadlo, no hay ningún tipo de problema, de hecho, el festival es bastante esquipeable, porque los festivals que aparecen en él, valga la redundancia, pues bueno, no es que sean los más importantes del juego, no está Escanor, recordadlo, no está Meliodas Los Bane, y obviamente tampoco está Meliodas Modas Alto, estarían solo Merlin, el King Galitas y la Elizabeth Diosa, que en la Elizabeth Diosa siempre vienen bien sus dupes, pero oye, ya lo iremos consiguiendo poco a poco. Ya mencioné en un momento que esto tenía que pasar, no podían estar todos los personajes festivales en todos los banners, porque si no, pues bueno, llegaría un momento en el que estarían absolutamente todos los personajes del juego en cada uno de los banners. El hecho de que te los separen en distintos, para que tú decidas a cuál quieres tirar y demás, pues supongo que es bueno a la larga para conseguir los personajes que realmente te interesan. Es decir, si no quieres a King Galitas, pues esperas a un banners en el que no esté King Galitas, y estén otros dos personajes festivales que realmente sí que te interesen. ¿Cuál es el problema y cuál es el punto malo de esto? Que ahora va a venir Merlin, sí, pero hacéos a la idea de que en el siguiente banner festival no va a estar Merlin. Y quién sabe si en el siguiente también va a estar. Eso es algo que tendremos que descubrir en el futuro, pero también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tirar o no a este tipo de banners. Así que recordadlo, la semana que viene tendremos el festival de Merlin, hablaré sobre esto en otro vídeo aparte, para hablar también sobre el tema de la collab, pero esto es algo que debéis saber y que os debéis preparar para ello. Así que no más diamantes a ningún banner, ¿vale? No más diamantes a ningún banner. Pero bueno, tendríamos un evento relacionado con Merlin, en el cual abriremos un cofre, entiendo, diariamente, y vamos a tener la opción de ganar un premio. Por aquí estamos viendo diamantes, estamos viendo cofres, cofres UR, tickets SSR de parte 1 y 2, junkes, tal, lo de siempre. Ojalá sean bastantes diamantes, la verdad es que lo agradecería, pero bueno, como siempre saldremos de dudas, mañana que veremos qué es lo que podemos sacar de estos cofresillos, y ya veremos cómo los podemos abrir, si tenemos que hacer algo especial, etc. Tendremos también el login de los 30 millones de descargas, que juraría que las 30 millones de descargas fue lo que se celebró en Japón. Ahora deberíamos tener bastantes más, pero oye, les da igual, les da totalmente igual, lo llaman igual, y ya está, no hay ningún tipo de problema. Así que tendremos un login donde entiendo conseguiremos los tickets para sumonear en Denzel, y aparte, también tenemos la parte 2 de Top 5 Moments We Remember. Ya sabéis que es ese eventito que tenemos por aquí, que hoy lo he hecho, cosa que me sorprende a mí mismo, en parte, a pesar de que no debería estar orgulloso de ello. Lo he hecho, me falta simplemente hacer una vez cada uno de ellos para conseguir todas las recompensas, así que, bueno, insisto, lo conseguiré hoy sin ningún tipo de problema. Y lo mismo con el Battle Event, los he completado, os lo prometo, veis que solo me faltan 5 por hacer, pues básicamente puedo hacer 5 diarias, lo tengo totalmente controlado. Es que voy al límite, porque me gusta vivir al límite, gente, no necesito esa adrenalina en mi cuerpo. Sin más, darle caña a estos eventos, porque a priori se van mañana, bueno, a priori no, ¿no se van? Están hasta el 13 del 4. Oye, curioso. Pero bueno, entrarían supuestamente otros 5 nuevos. Como os dije, pues estos eventos son relativamente complicados, estos ya los tuvimos en su momento, y posiblemente los que tengamos mañana no deberíamos haberlos visto hasta ahora. Así que es posible que os traiga un vídeo sobre los enfrentamientos, que ya veremos cuáles son. De momento, insisto, no tengo ni idea. Así que tendremos un momentito, pero no os olvidéis de hacer estos, ¿vale, gente? Que a pesar de que van a durar una semanita más, pues bueno, son importantes, son recompensas gratis, aunque son eventos relativamente complicados. Pero bueno, nuevo Ground Event, que eso sí que no lo he hecho. Ya sabéis que lunes tras lunes os voy diciendo, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque es que está, yo creo que está mal situado. Lo veo poco y se me olvida. Sin más, acordaos de hacerlo, porque se va hoy. Imagino que la mayoría de vosotros y vosotras ya lo tendréis hecho, pero yo no soy una mierda. Así que espero acordarme de hacerlo. Mañana, como siempre, las novedades os diré, lo hice o no lo hice, pero espero acordarme de hacerlo. Así que se acaba este Battle Event, perdón, este evento de desarrollo que tenemos ahora mismo y empezará otro nuevo, ¿no? Así que sin más. Nuevas skins para Denzel, sin más, no es muy preocupante, y nuevo Guild Boss, bueno, nuevo, el Guild Boss Einek, de toda la vida. Os recomiendo, como siempre, hacer el Guild Boss ya hoy, porque si mañana cambia el Guild Boss, hay una pequeña posibilidad de que esto ya, al menos pasó una vez, estoy seguro de que al menos pasó una vez, se bugue y se reseten las recompensas. Así que no os olvidéis de hacerlo. Sin más, yo ya tengo mis recompensas conseguidas por si mañana se resetea. Y sin más, a darle caña al Bosseine, que ya sabéis que es muy preocupante y sencillito con mono verde, para conseguir unos puntitos mediocres y ya está, pero bueno, os olvidéis, y ya estaría. Nuevo Guild Boss, que va a estar durante un mesecito, a darle caña y punto. Luego, System Change, vamos a poder conseguir, todos aquellos que hayamos progresado al máximo en la historia, vamos a poder vestir a Merlin, a Escanor, a Van y a Gauzer de una forma distinta. Insisto, esto dependerá del progreso en la historia que llevéis, pero bueno, tendremos un traje distinto para estos personajes, ya sabéis que bueno, esto es algo que no se suele usar mucho o suele dar bastante igual, pero si le damos, si consigo darle, parece que no, por cierto, acordaros de estas misiones, es importante, si consigo darle aquí, ya sabéis que podemos cambiar a los personajes de la taberna de traje, así que no os olvidéis, os olvidéis si queréis, porque realmente tampoco es importante, pero bueno, podéis customizar la taberna mucho más a vuestro gusto, así que trajes para cuatro personajes de la taberna, y luego algún que otro cambio, podríamos seleccionar un aliado favorito para invitar a su IA en los Deathmatch, así que sin más, si tenéis una persona con la que hagáis los demonios de una forma muy sencilla y sabéis que su IA responde y que está bien equipada, pues oye, cogedlo y ponedlo de favorito, a mí esto no me afecta, porque yo normalmente no hago los demonios en extremo y aparte con la IA tampoco, yo siempre los hago en infierno, que sabéis que creo, creo que no se puede hacer con la IA, no puedes invitar a la inteligencia artificial, así que, pues bueno, a mí no es que me afecte esto, pero bueno. Luego aparte, también habrá shortcuts para kiquear a los demonios y también para ir directamente a ellos desde este menú, supuestamente, ya sabéis que este menú, cuando tienes los demonios sacados, pues aparece el muñequito del demonio aquí, y sin más, entiendo que tendremos, entiendo debajo, insisto, pues el típico botoncito para skipearlo, que ya sabéis que bueno, viene Mama Hawk, le pega un cabezazo, lo anda a volar y te da dos piezas del demonio en cuestión, no suelo hacer eso, pero bueno, en alguna ocasión, sí que lo he tenido que hacer, porque me ha dado pereza terminar los demonios, porque había sacado seis y no me apetecía hacer más. Luego, el filtro de la box, no va a resetearse cuando cerremos el juego, yo esto tampoco lo suelo tocar prácticamente nada, porque creo que el filtro de este juego está mal hecho, en sí la box de este juego creo que está bastante mal hecha, pero bueno, eso como siempre son gustos, y yo pues bueno, tengo los míos y ya está, no hay mucho más que mencionar, y poquito más, nada realmente importante, simplemente algún tipo de problema y algún tipo de, sí, algún tipo de fallo que no permitía ver ciertas cosas dentro del juego. Así que, no hay mucho más que mencionar, simplemente recordad que si entra el banner de Denzel, pues la semana que viene tendremos el banner de Merlin, y eso significa que la collab se va a demorar al menos dos semanitas más, ojalá un mes, ojalá, porque a la collab me gustaría llegar bastante cargado, son personajes que quiero sacar, no sé si con ultis, pero por lo menos los quiero sacar a todos, ya sabéis que los personajes de collab nunca se sabe cuándo los vas a necesitar, y aunque no los necesites, son muy pero que muy exclusivos, así que merece la pena. Se acaba el evento de Grave 7, el evento de desarrollo, y también se acaba la torre de desafíos, que siguen sin saber contar, porque torre de desafíos que hay, torre de desafíos a la que no saben ponerle un contador decente, y es que según esto la torre de desafíos se acaba pasado mañana, un día y 17 horas, pues no, se acaba en 17 horas, cuando llegue el mantenimiento esta torre desaparece, y supuestamente debería entrar la Tower of Trials Season 4, 4 no, perdón, 5, esta Tower of Trials ha sido bastante sencillita, pero no va a entrar la Tower of Trials Season 5, ¿por qué? Dicen que la están mejorando y trabajando en el propio modo de juego, así que a pesar de que dijeron que iba a salir el día 6 del 4, no va a salir, pero, como veréis por aquí, aunque no vamos a lanzar la Season 5 de la Tower of Trials, estamos preparando ciertos eventos que os van a dar las mismas recompensas, así que genial, no hay mucho más que mencionar al respecto, a mí lo que me interesa en la Tower of Trials no es la Tower of Trials, son las 45 gemas que te dan y las 35 medallas de Super Awakened, además de otro tipo de recursos que también consigues dentro del propio modo de juego, así que contento por mi parte, esta semana he jugado un poquito más al PvP, ya visteis un vídeo, así que tengo cuatro gemitas más agradecido, pero insisto, sabremos más sobre la Tower of Trials dentro de, bueno, no lo sé, en las Death Notes de abril, estaremos atentos, ya sabéis que tendréis las novedades en el canal, así que seguidlo y poquito más, no nos queda nada más que mencionar, así que nos quedamos sin Tower of Trials, a priori conseguiremos las mismas recompensas mediante otro tipo de eventos, así que no pasa nada, pero me voy a despedir por aquí con mi querido amigo Scalor, que de momento lo llevo de principal, no soy ningún simplón, es que me hace gracia el iconito, o sea, a quien no le hace gracia este iconito, o sea, me hace demasiada, demasiada gracia, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!